Esta mañana fue asesinado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez federal en materia de amparo, con sede en Metepec, en el Estado de México. Le dispararon a 30 centímetros de la cabeza cuando salía de su casa, ubicada en la calle Árbol de la Vida, en la colonia Llano Grande. El momento quedó grabado en imágenes. ¿Qué se ve? Se ve al juez en primer plano trotando, cuando una persona llega por detrás y le dispara arteramente en la cabeza. El juez cae al suelo y aún alcanza a darse la vuelta. El hombre que le dispara, que le dispara, corre en sentido contrario y en un momento se ve a otra persona que corre junto a él. Esto fue lo que encontraron las autoridades en el lugar de los hechos. Salió a correr o alguna persona dice que lo vio caminando, pero pues que fue en eso y enseguida, yo creo que después de que dejó al niño a la escuela o no sé, fue cuando recibió el disparo y fíjese, los delincuentes o estas personas se fueron, pues no sé, caminando. Luego, en el lugar se localizó un cartucho percutido. ¿A qué hora fue más o menos? Según el reporte que tuvimos fue a las, como antes de las 8 de la mañana, 7.30. Estaba corriendo el juez, ¿verdad? Y no se tienen indicios, los cartuchos, se encontraron cartuchos. ¿Sí? ¿Cuántos? Uno. ¿De qué calibre? Pues el no lo sé. ¿Y qué otros indicios? Pues hay un video. ¿Ya hay imágenes del agresor? ¿Uno solo fue? Se ven dos. Se ven dos. ¿Y cómo venían encapuchados? Normal. ¿Vecidos de civiles? Sí. Dos. ¿O sea que fueron dos sicaros? No, no. No se quedó grave, se quedó grave, se quedó grave que va el señor corriendo y nada más se ve de repente que está el otro corriendo. El juez murió antes de llegar al Hospital Regional 251 del Seguro Social. Más tarde, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Toluca. Terribles, la verdad, terribles imágenes. Este juez, el juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, tenía 36 años de edad, tan solo tres años de servicio en el juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios civiles federales justo ahí en el Estado de México. Anteriormente había sido juez especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones en la Ciudad de México. Durante ese tiempo decretó el arraigo de Abigail González, el cuini del cártel Jalisco Nueva Generación. También determinó suspender una orden de extradición contra el Chapo Guzmán. Y hay que remontarse, hay que decirlo, hasta el 2006 para encontrar otro caso de un asesinato de un juez federal. En ese entonces, René Hilario Nieto Contreras, un juez cuarto de distrito en materia penal justamente también del Estado de México, fue asesinado. Un asesinato, por supuesto, como todos, pero este muy grave. Por la mañana en un evento internacional de magistrados, el presidente Peña Nieto se refirió a este hecho. Precisamente en este contexto, hoy he de lamentar la información que tuve hoy por la mañana del atentado sufrido para un juez allá en el Estado de México, un juez federal, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien lamentablemente falleciera, y he dado indicaciones a la Procuraduría General de la República para que atraiga este asunto, se realicen las investigaciones correspondientes y se pueda dar con los responsables de este muy lamentable hecho. Y justamente la Procuraduría General de la República anunció que su delegación en el Estado de México se va a hacer cargo de esta indagatoria. Sobre el caso también se pronunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero informarles de una triste y terrible noticia en la que se nos ha informado que hoy en la mañana fue asesinado un juez de distrito en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Quiero manifestar, además de lo que ya dije, la solidaridad de este Tribunal Pleno y de cada uno de sus integrantes, así como del Consejo de la Judicatura Federal, con la familia, nuestra solidaridad y finalmente un abrazo solidario a todos ellos porque sufren en carne propia una condición no deseable nunca en ninguna persona y mucho menos en un funcionario como un juez federal que cumple con su deber. Un juez federal que tiene que tomar decisiones justo como esas, como dar un amparo, en fin, como garantizar o darles también la posibilidad del arraigo en otras cosas.